7 razones por las que deberíamos dormir hacia el lado izquierdo La postura que elegimos para dormir tiene mucho que ver con nuestra salud, no solo se trata de una cuestión de comodidad, sino también en un hábito que, de aplicarlo de manera correcta, puede traernos muchos beneficios. Veamos. 1. Es bueno para tu cerebro. Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience explica que acostado del lado izquierdo se facilita el drenaje linfático del cerebro. Un proceso que sirve para eliminar ciertos desechos del sistema nervioso, como los depósitos de beta-amiloides, muy nocivos para nuestra salud. 2. Ayuda al corazón. Según refiere el especialista en terapia Siondouillard, dormir del lado izquierdo es la mejor opción para tu corazón, ya que es hace más fácil que este órgano bombee la sangre. 3. Es una cuestión de gravedad. La aorta sale de nuestro corazón haciendo una forma arqueada hacia el lado izquierdo para llegar hasta el abdomen, así que en esta posición se evita que el corazón haga más trabajo del necesario, ayudando con el drenaje linfático. 3. Mejora tu circulación. Uno de los mayores beneficios de dormir del lado izquierdo es que dejarás libre la vena cava. Ningún órgano del cuerpo la presionará, facilitando una circulación mejor y sin tanto esfuerzo a la sangre cargada de oxígeno que sale de la aorta, repartiéndose bien por todo el cuerpo. 4. Mejor digestión y menos acidez. En este caso la gravedad es también el motivo principal por el que acostarse del lado izquierdo es mejor para tu salud, ya que evitarás que los ácidos estomacales suban a la boca, provocando malas digestiones y acidez. 5. Impide que ronques. 5. Dormir en esta postura también podría ser la solución en cuanto a ronquido se trata, ya que algunos expertos aseguran que sirve para la apnea obstructiva. 6. Ayuda a tu columna vertebral. Seguidamente es uno de los motivos más desconocidos, pero tu espalda estará más alineada si te acuestas del lado izquierdo, mejorando los dolores de espalda. Además, es la mejor postura para liberar todo el peso de tu cuerpo. 7. Favorece un correcto drenaje linfático. La mayoría de nuestro sistema linfático ejecuta su tarea del lado izquierdo, incluido el vaso. Por ello, si nos acostamos hacia la izquierda, nuestro cuerpo filtrará mejor las toxinas y los desechos generados por el cuerpo. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!